El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 24 a 29. Ocho días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Tomás exclamó, Tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, Crees porque me has visto, felices los que no han visto, pero creen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La primera comunidad, como nuestras comunidades actuales, estaba también sujeta a ides y venides, a certezas y dudas, a entregas incondicionales, como también a pasos condicionados. Es la vida, y por eso hoy se nos presenta a Tomás, uno de los doce, que entra en duda. Pero el problema no es que tenga duda, como para cualquiera de nosotros, el problema es quedarse en la duda. Pero Tomás logra salir de la duda. ¿Por qué? Porque Jesús, como buen maestro, se presenta a Judas y le da el testimonio entonces de su amor, de su muerte y su resurrección. Por eso se le presenta con las llagas de la pasión. Ese testimonio que queda como un eco claro y bello de su entrega, de su amor por nosotros. Tomás, no dudes más, no te atormentes más. Mira, soy yo en persona, soy yo el que hablo contigo. Ven, mete tu dedo en mis llagas y vas a constatar que soy yo, Sí, aquel que tú has conocido, aquel que fue muerto en cruz, pero que por el poder del Espíritu ha resucitado. Es la vida nueva presente entre nosotros. Cristo resucitado entonces hace que Tomás se postre y humildemente reconozca, Señor mío y Dios mío, que es lo que hoy en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol debemos hacer. No debemos mirar tanto que Tomás fue el apóstol que dudó, 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 sino que aceptó y se convirtió. Es decir, que aceptó la realidad del amor de Jesús y su vida cambió y se llenó de paz y de hermosura. Nos bendiga el Señor, nos haga fuertes siempre en la fe, nos dé la fuerza para salir de toda duda. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.